Sindicato Mexicano de Electricistas En el transcurso de la mañana y la tarde estuvimos reunidos en cuatro mesas de trabajo con un solo tema, intercambiar experiencias de lucha de resistencia fundamentalista entre comunidades indígenas y trabajadores del campo y la ciudad. Queremos informarles que se acaban de leer las relatorías de las mesas de trabajo destacando los consensos que nos acercan como pueblo de resistencia que nos permiten continuar. Hemos identificado en el capitalismo una agresividad, como no se había visto antes, en el desfogo, no solamente de los bienes comunes, en la tierra, en el territorio, en el agua, como están sufriendo actualmente los pueblos originarios. También el desfogo para la clase trabajadora, de sus fuentes de trabajo, de sus derechos laborales, de un empleo digno y estamos identificando como un enemigo común de los pueblos indígenas y de la clase trabajadora al capitalismo. Hemos concesado en el resumen de los restructivos el acuerdo de avanzar en la articulación de las luchas en la unidad y de programar un próximo segundo encuentro entre pueblos originarios y clase trabajadora del campo y la ciudad. Esos son nuestros acuerdos, lo más general en nuestras reglas de trabajo para que ustedes puedan considerar en sus intervenciones. Y entonces, a continuación, le vamos a dar el hecho de la palabra al compañero Dr. Pablo González. La saluda para que nos dirija un mensaje. Gracias. 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 Bueno, compañeras, compañeros, compañera para que se suscribísame aquí, especialmente, les he hecho muy locada y les sirve prepararlas para que se no ven como preparados. Pero ahora, en mi casa, tal vez porque el sindicato mexicano de narcisistas y la revista Luz fueron en primera escuela y en mi casa se reunieron con un compañero dueño, yo estaba en casa, porque a lo mejor no era el sindicato y allí he aprendido algunas cosas que no se me han olvidado. Y quiero, en primer lugar, recordarlos y les recomendar que a ti me gané un primer dinero en la narcisista Luz. El movimiento iniciado por el STM en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, es un movimiento de alcance mundial. Usted no se dará cuenta que no era la primera vez que México hacía proporciones mundiales y que ustedes, los trabajadores, las hicieron en la Constitución de 1917, que en muchos puntos fue más avanzada que la soviética. Esa América Latina fue de represiones y de emancipaciones muy dañosas y muy inteligentes y claras porque se quería estar súbdita. Pero dentro de ese movimiento, el haberse juntado los campesinos de México con el movimiento y el juntarse ahora los campesinos de México con los trabajadores de las ciudades del campo, le daba una significación cada vez mayor que aparecía desde que se inició este múltiple movimiento en la realidad de Chávez, donde aparecía la bandera mexicana junto con la bandera roja y negra de los trabajadores y donde los pueblos indios se identificaban con los trabajadores en sus luchas y con todos los mexicanos como nación. El paso que ha dado ahora y que está dando el país creador encabezado por la compañera Manichuz tiene una importancia extraordinaria para mostrar como el pueblo mexicano, como muchos de los pueblos, pero especialmente está pensando en hacer todo lo posible porque el orden o el sistema de combinación y acumulación sea sustituido pacíficamente por un modo de dominación en el que las fuerzas de los pueblos y las de los trabajadores estén presentes y se hagan presentes en la toma de decisiones para la gobernatura de un país realmente demócrata, porque no habrá democracia mientras los pueblos y los trabajadores no estén presentes en ella. Y no habrá democracia en países donde se renovaron las puertas coloniales de situación y no solo las de explotación de los trabajadores y los empresarios, sino las de despojo o de exposición que se llamaban la acumulación primitiva y que hoy en el capitalismo más avanzado en el capitalismo se están repitiendo con dos viejas experiencias, con dos grandes experiencias, las de los trabajadores asalariados que luchaban contra la despojo y las de los pueblos campesinos y en especial las de los pueblos indígenas que luchaban contra el despojo, que son objeto hasta el día de hoy en sus territorios, en sus fuentes de agua, en sus voces, en su vida, en la dignidad que nos merece, como respeto y de que habló desde el siglo XVI para el abandono de las casas, diciendo que los pueblos indios no solo tienen la dignidad de un ser humano, sino que pueden ocupar esos puestos a los que se les califica de su dignidad del rey, su dignidad del obispo y están perfectamente calificados para ello. Y nosotros tenemos nomás que hoy un poco hablar a la compañera Marichu para darnos cuenta hasta qué punto nuestra candidata mexicana, indígena, trabajadora, es uno de los seres humanos con más capacidad para llevar a cabo ese proceso y los acuerdos que se tomaron un día de hoy pensando en las comisiones distintas de trabajo que era necesario junto al Consejo Nacional Indígena a ser un Consejo Nacional de Trabajadores del Campo y la Ciudad, que es un acuerdo que no se cree en verdad en las palabras, que se debe echar a andar inmediatamente con comisiones de trabajo que digan cuáles son los pasos a dar para que la unión sea no un buen deseo, no una inclusión, no un proyecto que se vea a los japoneses, sino una realidad que acalme a la nación y que participe en un cambio que el mundo entero quiere realizar en favor de una verdadera democracia que respete las distintas diferencias de raza, de religión, de edad, de sexo, de sexualidad y que al mismo tiempo tenga un proyecto de organización del poder y de la producción que sea racional, que sea hecho para los seres humanos que gobiernan en el mundo y que defiendan al ser humano y la vida de la tierra hoy amenazada y negada por aquellos mismos que la están descubriendo. No dejen cada uno de ustedes de convertirse en un activista que todos los días se diga si he cumplido o no con los deberes que tengo con mi pueblo, con mis hijos y si no es sacerdad o la humanidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Cuando aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas conocimos la iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno y reunir en el proceso electoral del 2018 con un planteamiento distinto a lo que hemos venido viviendo en los últimos procesos y conocimos de la respuesta de los compañeros armamos una discusión de nuestros sindicatos. Ustedes saben muy bien que nuestra organización, el máximo órgano de decisión es nuestra Asamblea General. Se puso la discusión en la Asamblea General y hubo puntos de vista, hubo debate de si era conveniente, de si tenía sentido. Y en ese momento criticaron la propuesta por el hecho de que no se buscaba el poder con el poder y la presidencia de la República como una forma de cambio en el país. Y en esa discusión, afortunadamente, fuimos ganando claridad. ¿En cuál era el sentido de la propuesta? De construir organización, de hacer conciencia, de articular lucha y de acercamientos y encuentros como el que hemos tenido hoy por la mañana. Y en ese momento, la Asamblea General del Sindicato Mexicano de Electricistas acordó respaldar la campaña de la compañía Maricu. Ese acuerdo de nuestra Asamblea General de la Comunicación. Y viviendo con los acuerdos, le vamos a dar el incluso de la palabra a la compañía. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, primeramente, darles, pues de nuestra parte, del Consejo Indígena del Gobierno, esta palabra y felicitar por este encuentro que han tenido y el cual, pues tiene buenos resultados y en eso se trata. Que hagamos encuentros, que nos pongamos de acuerdo y sabramos adelante. Y nuevamente, pues, agradecerles ese esfuerzo que se hace, ese esfuerzo de querernos encontrar, ese esfuerzo de querernos dar formas de caminar juntos, con un objetivo en común, con diferentes formas de lucha. Voy a escribir un documento, si me permite. hermanas y hermanos, que nos damos cita en este histórico encuentro de trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad. Con el Consejo Indígena del Gobierno, queremos dirigirles unas palabras sencillas y respetuosas. Los territorios en los que vivimos los pueblos indígenas están en el campo, en las montañas, en el desierto, en las barrancas o en los valles, donde con los programas de gobierno, con el despojo descarado y violento, con la privatización de la tierra, en la que sembramos, con el despojo y contaminación del árbol, con la que regamos y que vivimos por la violencia armada del gobierno y sus marcos paramilitares. Y con la que cada vez más precave la economía campesina, muchos de nuestros hermanos y hermanas se ven obligados a migrar a las ciudades para trabajar en lo que sea, como artesanos en las fábricas, en las minas, o como jornaleros en campos agroindustriales que muchas veces se instalan en las mismas tierras que nos han quitado. Pero donde estemos, seguimos siendo pueblos, naciones y tribus originarias, trabajando juntos con miles de personas fuera de nuestras comunidades, desde donde buscamos organizarnos y reconstituirnos en colectivo, porque sabemos que si perdemos nuestra identidad y la organización que logremos conservar o construir desde abajo, como sabemos, habremos perdido la guerra que iniciara hace más de 500 años, quienes pensaron que nos exterminarían despojándonos, matándonos, desapareciéndonos, o acabando nuestra identidad por su desprecio. Y donde estemos, hacemos también movilizaciones, huelgas, juicios, y lo que se necesite para que nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, junto con quienes viven en las ciudades, sean respetados. Y entonces somos maestros en resistencia, estamos en el trabajo doméstico, somos obreros y jornaleros en paro, mineros exigiendo mejores condiciones laborales, trabajadores y trabajadoras sexuales exigiendo garantías y respeto, constructores y un lado, etc. Pero cuando las cosas salen mal, cuando no nos pagaron, cuando no nos reprimen por vender nuestras artesanías en la ciudad, o cuando nos despidieron, nos organizamos con otros para defenderlos. Vamos a nuestras comunidades y hacemos con el apoyo solidario y comprometido de miles de hermanos y hermanas no indígenas. Electricidad propia. Damos clases sin que lo reconozcan y apoyen los gobiernos. Regresamos a recuperar lo que nos arrebataron los pertenientes y así sembran nuestra propia tierra, a producir en cooperativas donde todo es para todos y una nueva economía nace, donde florecen nuestros pueblos con justicia, con memoria y con dignidad. Y como vemos que las cosas del capitalismo están saliendo mal para este mundo, que nuestra madre tierra está muriendo por la brutal explotación y nosotros estamos muriendo por ella. Gritamos que no queremos morir, que no queremos ver morir a nuestros hijos sin que hayamos luchado por ellos. No queremos que la visión de los poderosos asesine en nuestros bosques, ríos, montañas y lugares sagrados donde se guarda nuestra memoria. Por eso decimos que la organización de las y los trabajadores del campo y de la ciudad llegó ahora. Es porque somos comunidad y porque los pueblos originarios organizados en el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno solo tenemos para ofrecer nuestra historia, nuestros aprendizajes llenos de dolor y rabia, las formas ancestrales de gobernarnos, de respetar a la tierra, a nuestros mayores, a los compañeros y compañeras, de encarnecer la palabra colectiva que es sagrada para todos. Solo tenemos nuestros principios que tienen su sustento en lo que somos en muchas geografías de este país, tanto en el campo como en la ciudad. Y es lo que ofrecemos, no para gobernar a la gente de este país, sino para que la gente de este país se gobierne, para desmantelar ese poder que nos oprime y hacer nuevas formas de organización del trabajo, donde el salario sea justo y la producción no se baste en el despojo y la destrucción a nuestros territorios y nuestra gente, donde no debamos trabajar toda la vida sin tener derecho a nada, donde no debamos abandonar nuestra tierra y familia por la guerra que nos imponen los poderosos para sustentar la producción capitalista que está acabando con la vida. Donde la vivienda, la salud y la educación sea un derecho fruto de la organización de las y los trabajadores. O sea, donde el dinero no mande, sino que mandemos los de abajo y ese mandar obedeciendo sea nuestro gobierno. Saludamos jueces que encuentran de trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, llamándoles a tejer en lo pequeño, poco a poco, pero con firmeza digna y rebelde, a ser anticapitalistas para que la injusticia no gobierne más en este mundo. a 24 de enero de 2018 por la reconstitución integral de nuestros pueblos, por la reconstitución de las y los trabajadores con revendía y dignidad. Nunca más un México sin nosotros. ¡Aplausos! 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 Bueno, compañeras y compañeros presentes, pues vamos a invitar al compañero Jesús Pobres Nuno, presidente de Trado, para que clausure este primer encuentro, el comienzo de otros encuentros de los trabajadores del campo y la ciudad, de las trabajadoras del campo y la ciudad, con el Congreso Nacional Indígena y con el Consejo Indígena de Gobierno. Muy buenas tardes compañeras y compañeros, a mí me toca el honor que clausure este primer encuentro entre los integrantes de las nuevas trabajadoras y los compañeros de los pueblos originarios del SIG. Y me voy a permitir leer también este, pero me parece muy emotivo, palabras que hemos escrito, y dice, este encuentro ha sido muy exitoso porque nos hemos escuchado y conocido, porque hemos llegado a conclusiones comunes de consenso que se llevarán a la discusión de nuestras organizaciones, porque ahora se abre la oportunidad histórica de la clase trabajadora y los pueblos originarios para que podamos iniciar un camino juntos, de luchar contra el sistema capitalista, contra la explotación, el hambre, la miseria de impuestas a favor de unos cuantos, porque tenemos que acabar con la violencia y la corrupción y impunidad impuestos por un régimen político putrefacto, caduco y sedil, porque debemos abrir la perspectiva de un México para los trabajadores, los indígenas, los campesinos, los pobres, las mujeres, la juventud, construyendo los organismos unitarios que nos lleven a la igualdad, al reparto equitativo de la riqueza de nuestro país, a la cultura total del sistema capitalista y su régimen burgués, al servicio de los poderosos, porque tenemos que levantar los intentos del imperialismo de seguirnos imponiendo sus condiciones, levantando la dignidad del pueblo mexicano, en conjunto con los pueblos de América y del mundo, porque el futuro es nuestro, si somos capaces de superar las trampas de la fase de democracia burguesa, si unimos nuestras luchas, nuestras resistencias que se extienden en todo el país, así que se nos abre un panorama de lucha, de esfuerzos unitarios y de unificación de esfuerzos. Por ello este encuentro es el primer paso y por ahora tenemos una tarea muy concreta. Lo grande es hacer las tramas del régimen para que nuestra compañera Manichun se convierta en la primera mujer indígena, que se convierte en la única cantidad de independiente a la presidencia de la República, compañeros. Ese sería un robo de verdad muy importante, pero de lo que hemos seguido, a este proceso ya no lo paga nadie, porque los trabajadores competitivos y clasistas hemos demostrado que somos capaces de dirigir la producción y junto con los pueblos originales, creo que podemos dirigir este país. Por ello es un honor declarar la clausura de los trabajos de este primer encuentro entre los trabajadores del campo y la ciudad con los pueblos originales organizados. Y les quiero por favor, si no me abandamos, de los lugares donde estamos. Y siendo las cinco con cuarenta y cinco, ha determinado la terminación de nuestros trabajos. ¡Que viva el Concepción de Inca desde el año! ¡Que viva! ¡Que viva Guaniszui! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el Congreso central de los trabajadores! ¡Que viva! ¡Que viva el Sindicato original de Electricismas! ¡Muchas gracias compañeros y compañeros! Gracias.